No sé cómo ella aquí entró, ella es una shorty Su propio maquillaje te envuelvió, eres una shorty Con su movimiento impresionó, siendo una shorty Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa Y lloré, dime la verdad cuál es tu edad Y lloré, me haga maldad Y lloré, dime la verdad cuál es tu edad Y lloré, me haga maldad Ella no se despía, se enfoca en su feo No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian, su rápida acción No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian, su rápida acción No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Ella no se despía, se enfoca en su flow y su body, luce fina con sus trajes y con sus tacos, vive en la película de conquistar un caco, yo se que si me la pego a ella le lazo en un saco, ella es una shorty ba de cortedad, hay que tener mucho cuidado con esa liga, eso puede ser un faubal si te tira, ella dice que es grande y abraza una niña, ella es una shorty ba de cortedad, hay que tener mucho cuidado con esa liga, eso puede ser un faubal si te tira, ella dice que es grande y abraza una niña, ella es una shorty ba de cortedad, no puedo enamorarme de usted, no, no, no me conviene, aunque bien crío tu buquera, me la quiero comer, pero no me conviene, no, no, no puedo enamorarme de usted, porque no me conviene, aunque bien crío tu buquera, me la quiero comer, pero no me conviene, y llore, dime la verdad cual es tu edad, ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la compare, que rompe, que rompe, ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la compare, que rompe, que rompe, que rompe, calle, ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la compare, que rompe, que rompe, porque no me conviene, aunque bien crío tu buquera, me la quiero comer, pero no me conviene, me la quiero comer, pero no me conviene, me la quiero comer, pero no me conviene, hey, esto es sencillo baby, los leones, grande, ay, junto a Life Music, hey, hey, DJ, 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 yeah, next to be Mr. P, los leones, ah, yo soy tu león, sorry.